Los tipos de alumnos que todos hemos visto alguna vez Si tu no lo has visto porque no estaba poniendo suficiente atención Así que esto no es mi culpa, siguiente video sigue llamando a los tipos de alumnos que todos hemos visto alguna vez El cantante El guapo Ay que guapo El odiable El gato El troll Hijo de puta El traidor Dime la D La D pero no te puedo decir la D como te voy a decir la D profesor le puedo decir la D